Está clarísimo que la reforma que pretende el gobierno Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa para darle más poder al poder. Pero también es una oportunidad para dibujar lo que está sucediendo en el mapa político en este momento. Número uno, desde Morena, porque en Morena ya la lealtad implica absoluta convicción de que esta reforma es correcta, de esta reforma en la que se pretende que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular. Ahora vemos a un Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo que de él salió la iniciativa de recortar más de 4 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de 2023. Vemos a un Horacio Duartes que pasó de la administración de las aduanas a la campaña del Estado de México, ahora centrado completamente en el diseño de esta reforma electoral como parte de esta nueva coalición de radicales del presidente López Obrador. Vemos a una oposición en la que la interlocución de esta reforma electoral, dicho por el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pasa por el PRI y específicamente por Rubén Moreira. Hay que estar muy atentos de lo que negocie Rubén Moreira con el gobierno federal porque va a ser fundamental para el éxito o fracaso de esta reforma. Y vemos también al factor Monreal que ha dicho que votará en contra, al menos desde un punto de vista personal, si no bien la bancada completa de Morena, desde un punto de vista personal va a votar en contra de la reforma, tal y como está presentada en este momento. Y eso podría ser el gran quiebre entre Monreal y la 4T, porque no solo es Monreal, es también un entorno y una órbita importante de senadores afines a ese grupo que podría precipitar una fractura importantísima dentro de la coalición de López Obrador.